Música Adonis, en el título es ex viceministro viceministro como me corta viceministro y ay 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 señores estoy viendo de todo aquí de todo por absolutamente de todo en días recientes el presidente de la república tuvo que destituir a un viceministro por un escándalo que se detectó en el ministerio de interior y policía con el asunto de las negociaciones de armas de fuego pues sucede señores que ese viceministro que fue destituido hoy está denunciando que hay una mafia y una corrupción inmensa en el ministerio de interior y policía el ex viceministro de control y regulación de armas del ministerio de interior y policía Víctor Polanco destituido del puesto por el presidente Luis Abinader fue este miércoles a la procuraduría general de la república para solicitar ser investigado y así desmentir a quienes dicen que él cometió algún acto de corrupción en el desempeño de sus funciones estamos aquí dando la cara porque no hemos cometido ningún acto pecaminoso expresó Polanco al tiempo que señaló que en el ministerio de interior y policía existe una estructura mafiosa que según sus declaraciones provocó su desvinculación de la institución Polanco aseguró que desde que asumió el cargo denunció ante interior y policía la existencia de la mafia y una corrupción inmensa que realiza las ventas de armas de fuego así mismo desmintió que haya asignado un fusil M16 y precisó que en sus poco más de cuatro meses de función asignó sólo tres armas de fuego por indicaciones directas del ministro Jesús Vázquez que fueron para una gobernadora y una y un ex legislador este último habría recibido dos de las tres armas que según Polanco les correspondían por ley el ex viceministro puntualizó que el pasado dos de diciembre se reunió con la directora de ética gubernamental Milagros Ortiz Vos para solicitar que se le investigara pero no ha recibido ninguna llamada de su parte Polanco informó que también ha enviado varias comunicaciones al presidente Luis Abinader con la realidad de lo que ocurre dentro del departamento de control y regulación de armas del ministerio de interior y policía el abogado cándido simón que acompañó a Polanco dijo que las autoridades deben profundizar en la mafia que opera desde el organismo ya que de acuerdo a lo planteado por el jurista no se puede ser tan ligero y que se resuelva con la destitución de un viceministro bueno pues ahora vamos a esperar que se hagan las investigaciones de lugar a la denuncia que está haciendo este viceministro que fue cancelado Víctor Polanco y que él dice que le había comunicado al ministro de interior y policía Jesús más que Martínez la situación que había ahí y que él está para que se investigue que él no ha hecho nada ojalá ojalá que este caso se investigue bien señor porque aquí hay cosas que suceden y se tocan y se dejan pasar y no se investigan pero eso hay que investigarlo porque si ese exministro está diciendo que hay una mafia y él estaba ahí es porque hay una mafia y hay que investigarla para ver quién encabeza esa mafia ojalá que no se tape que se investigue seguimos con más del contenido de este espacio en poli de este espacio que se investigue en poli de este espacio